No se podrá derrumbar, porque mi fuerza y mi gloria es Jesús. Quiero vivir de tu palabra, quiero estar lleno de tu espíritu, pero te pido, líbrame del mar. Quiero vivir de tu palabra, quiero estar lleno de tu espíritu, pero te pido, líbrame del mar. Siendo Hijo de María. Nada me podrá derrumbar, nada me podrá derrotar, porque mi fuerza y mi victoria tiene un nombre y es Jesús. Nada me podrá derrumbar, nada me podrá derrotar, porque mi fuerza y mi victoria es Jesús. Nada me podrá derrotar, nada me podrá derrumbar, porque mi fuerza y mi victoria tiene un nombre y es Jesús. Nada me podrá derrotar, porque mi fuerza y mi victoria es Jesús. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que cumplas esa sentencia del Padre Dios, que estaba tarde del principio de la creación cuando entró el pecado original a nuestro mundo. Padre, yo te pido, Padre, yo te pido, en el nombre de Jesús, vivir a mis hermanos, de toda cadena, de toda insidia, de toda maldad, de todo yugo, Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, gracias a los carismas que ha regalado esta iglesia carismática, yo te pido, que darás en tu sangre preciosa los corazones de mis hermanos en esta tarde y puedas liberarlo a ellos, de todo venido de que se apriete en mí. Padre, Padre, Padre de misericordia, libera los santos y los santos. Muy bien, los que puedan tomar esa postura de rodillas para rendir esa sanación y esa liberación lo podemos hacer. Nada me podrá derrotar Nada me podrá derrotar Porque mi fuerza y mi victoria Que me ofrece Toda rodilla se nombrará Y toda lengua proclamará Que Jesucristo es El Señor Toda rodilla se nombrará Y toda lengua proclamará Que Jesucristo es El Señor Nada me podrá derrumbar Nada me podrá derrotar Porque mi fuerza y mi victoria Porque mi fuerza y mi victoria Toda rodilla se nombrará Toda rodilla se nombrará Toda rodilla se nombrará Y toda lengua proclamará Toda lengua proclamará Que Jesucristo es El Señor Toda rodilla se nombrará Toda rodilla se nombrará Nada me podrá derrotar Nada me podrá derrotar Porque mi fuerza y mi victoria Tiene un nombre y es Jesús Nada me podrá derrotar Nada me podrá derrotar Porque mi fuerza y mi victoria Porque mi fuerza y mi victoria Es Jesús Nada me podrá derrotar Nada me podrá derrotar Nada me podrá derrotar Toda rodilla se nombrará Toda rodilla se nombrará Y toda lengua proclamará Toda rodilla se nombrará Toda rodilla se nombrará Toda rodilla se nombrará el Señor nada me podrá derrumbar nada me podrá derrotar porque mi fuerza y victoria tiene un nombre y es Jesús nada me podrá derrumbar nada me podrá derrotar porque mi fuerza y mi victoria es Jesús toda rodilla se doblará toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor declara en tu vida toda rodilla se doblará toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor nada me podrá nada me podrá derrumbar nada me podrá derrotar porque mi fuerza y mi victoria es Jesús es Jesús nada me podrá derrumbar nada me podrá derrotar nada me podrá derrotar derrumbar nada me podrá derrumbar derrotar porque mi fuerza y victoria tiene un nombre y es Jesús nada me podrá derrotar nada me podrá derrumbar nada me podrá derrumbar porque mi fuerza y victoria es Jesús quiero vivir de tu palabra quiero estar lleno de tu Espíritu pero te pido líbrame del mar siendo hijo de María nada me podrá derrotar nada me podrá derrumbar nada me podrá derrotar porque mi fuerza y victoria tiene un nombre y es Jesús nada me podrá derrumbar nada me podrá derrotar nada me podrá derrotar nada me podrá derrumbar porque mi fuerza y victoria es Jesús nada me podrá derrotar nada me podrá derrotar porque mi fuerza y victoria es Jesús hoy te pedimos Señor Jesús que cumplas que cumplas esa sentencia del Padre Dios que estaba dictada desde un principio de la creación cuando entró el pecado original a nuestro mundo Padre yo te pido en el nombre de Jesús libera mis hermanos de toda cadena de toda insidia de toda maldad de todo yugo Jesús Padre en el nombre de Jesús gracias a los carismas que ha regalado a esta iglesia carismática yo te pido que derrame tu sangre preciosa a los corazones de mis hermanos en esta tarde y puedas liberarlo a ellos de todo veneno de la serpiente marina Padre amado Padre de misericordia y veranos santos y rectángulos